¡Hola locuritas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en casa y tenemos incursión de Entail, rapidísimo A ver, a ver, a ver, había un montón de gente, no lo sé bien, hay 15 personas, genial 16, 16, empezamos a combatir contra Entail, ¡como mola! ¡Brutal! ¡Wow! A ver, lo vamos a derrotar casi seguro, el problema es que era un grupo todo del equipo azul Pensaba que no había nadie, ya nos estábamos por retirar Y mira por dónde se han metido un montón de gente del equipo azul Sabéis que hoy no tenía nada de esperanzas de jugar a esto, ni de participar de ninguna incursión Porque acabamos de llegar a casa, de trabajar y de todo Y mirad por dónde, ya tenemos aquí en el gimnasio de casa un Entail, así que la cosa está yendo brutal Y no lo estáis viendo porque no estoy grabando, pero ahora he empezado a grabar, ¿vale? Lo siento locuritas, esto ha sido un fail total, ¿Clau estás grabando? Sí Genial, Clau, me has ayudado muchísimo porque no estaba grabando la pantalla de mi móvil Por suerte lo estabais viendo todo en la pantalla de Clau y ahora también en la mía Yo lo único malo es que no he podido elegir a los Pokémon porque me faltaba Hemos entrado justísimo, ¿no? Sí, entonces tengo Pokémon súper malos, pero bueno, ya está casi muerto Vale, una cosa, Clau seguramente lo va a capturar porque le van a dar un montón de honor balls A mí me van a dar 6 con suerte, ¿sabéis lo que os digo? Eran todos del otro equipo He descubierto que cuando me dan 6 es prácticamente imposible que se quede, ¿no? Cuando me dan 11 siempre se me quedan Vamos a pasar esto con calma Ya no te dan máquinas, tampoco me dan tanto, ¿eh? Bueno, me han dado bien, ¿eh? Bien, porque el gimnasio era mío, así que genial Va a estar parejo esto Y era desafío de bono A ver si tenemos la suerte de capturarlo, a ver si tenemos la suerte ¡1864! A ver, ¿con quién empezamos? Por supuesto que con Vaya Frango Vaya piña, ¿no? Dorada, dorada Vamos, vamos ¿1918, el tuyo? Yo te he errado el primero, Clau ¿1918, el tuyo? ¿Esto no es el 100%? Cuidado que sea 100% el de Clau No estoy segura del número No me acuerdo, pero me suena mucho el 1918 Intenta capturarlo como sea, Clau Intenta capturarlo como sea ¡Ay, si me vas a... Vamos, genial Tengo un tiro genial ¡Ay, no que no llega! ¡Está súper lejos! ¡Puesto un montón! Hace mucho que no capturamos ningún... Ya ves, estoy desentrenada, madre mía No pasa nada, Clau ¡Ay, me ha dado genial! ¡Me ha puesto genial! Bien, bien, Clau, vamos, vamos Te hay que intentarlo Pero he fallado He fallado ¿He fallado? ¿He fallado? Pensaba que se te quedaba, Clau Está muy saltarín, a mí el amigo Está muy saltarín Está muy lejos O sea, hay que lanzarla bastante... Bastante lejos, ¿eh? Vamos Genial otra vez ¿Me está escapando a mí? ¡Se me está escapando! ¡Se me está escapando! ¡Se me está escapando! ¿Sabéis que el ratio de captura? ¡Vamos, vamos! ¡Ay! El ratio de captura de Entail es solo del 2% Es uno de los... ¡1918! Como si no está el 100% No, ataca dos veces seguidas Estoy desperdiciando muchas Honor Balls Genial Vamos, ahí está Genial también Vamos a intentarlo, Clau A ver si se nos queda, vamos Se nos tiene que quedar ¡Se nos tiene que quedar! ¡Se nos tiene que quedar! ¡Sí! 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 ¡Lo tienes! Y era el bueno, era el bueno, Clau Eso lo tienes que valorar Ya mismo, vamos a ver cómo se registra Se está registrando, se está registrando ¡Genial! Clau ya tiene a su Entail Quiero fuego en lanzallamas Voy a valorarlo, a ver Le tienes que cambiar el movimiento Valorar ¡Es una maravilla! ¡Su ataque y su defensa! ¡Ay! Ataque y defensa solo Sí, pero es casi 100% Valóralo A mí me quedan pocas ya Me quedan pocas Vamos a ver si tengo suerte A ver, espero no fallar Porque estoy fallando mucho ¡Ay! ¡Ay! Pensaba que le iba a dar genial ¿Qué pasa? Le ha salido el juego, Clau Se le ha salido Vamos, vamos A mí todavía me quedan tres Voy a seguirlo intentando como sea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí, ahí me gustó ¡No! 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 ¿Qué te ha pasado? Soy un fail total tirando Ya le he dado vaya Me guste que te pasa a mi móvil Soy un fail total tirando Vamos ahora ¿Ya no te quedan? Soy un fail Está bloqueado mi táctil ¡Mi táctil! Soy un fail, chaval Se me va a escapar ya mismo Bueno, no lo estáis viendo ahí Se me ha ido A mí se me ha ido Pero bueno, Clau Lo tiene, ¿no? Clau lo tiene Sí, pero ya A ver, voy a ponerlo en el Poké Jenny Vamos a ver de cuánto A ver si me deja participar de nuevo Vamos, déjame participar de nuevo Déjame participar No, ya no me deja de nuevo Va súper petado mi móvil Así iba fatal 93% Bueno, ahí está Lo habéis visto El de Clau es 93% No sale en Tail Lo ha capturado No está en Tail Pero bueno, pone que es un IV Excelente, ¿no? Genial, Clau A mí se me ha escapado He lanzado muy mal La verdad, tengo que deciros Por suerte siempre tengo a Clau Que siempre los captura a la primera, ¿no? No sé cómo se me ha quedado Qué cracker Porque eran todos de mi equipo Y normalmente no sueles tener mucha suerte Cuando son todos del mismo, de tu equipo, ¿sabes? Tendrías tú más posibilidades que yo Mi experiencia me dice que siempre a mí Por lo menos siempre que me dan muchas Honor Balls Siempre que me dan por lo menos 10 o más Siempre lo capturo Cuando me dan menos Lo suelo tener muy complicado También es entendible Porque fallo a la mitad de los lanzamientos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada La verdad es que ha ido genial, ¿no? Porque no teníamos pensado ya hasta ahora Poder participar de ninguna La verdad es que ha sido de sorpresa Y hemos tenido suerte aquí en casa Que ha salido en el gimnasio que tenemos aquí Ha salido en Tail Clau ya lo tiene Así que mejor imposible, ¿no? Estoy viendo que muchos me estáis enviando ya Vuestras capturas Que ya tenéis a Raikun Muchos también a Suikun Así que genial, ¿no? Tengo que deciros que han cambiado Los movimientos de Suikun Así que no hagáis mucho caso Al vídeo de ayer Ahora aprende poder pasado Así que si os sale con poder pasado Que no os sorprenda, ¿no? Que no os sorprenda ¿Qué más? Pues seguramente ya mañana Así que salgamos a jugar definitivamente A por ente Ya salgamos a la calle A ver qué nos encontramos A ver si puedo participar Y conseguir también uno yo Y nada, nada más por hoy Espero que os haya molado muchísimo Este mini vídeo Si ha sido así sabéis como siempre Que podéis apoyarlo con un like muy grande Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y nos vemos pronto Con más Chao Nuestra aventura es diferente Nuestro mundo es algo nuevo y especial Y si quieres suscríbete Compartilo y dale a like Chao